Estamos en el centro de Madrid en pleno callao y el español ha venido a preguntarles a los ciudadanos qué piensan de la decisión del Supremo de exhumar a Franco y sobre todo, qué debería pasar ahora con el Valle de los Caídos. A mí, pues que se vaya el cano ya ese. Pues hacer un parque de atracciones, hacer algo donde la gente pueda ir tranquilamente olvidando todo lo que ha pasado detrás. Pensar en cualquier alternativa y menos lúdica es una falta de respeto que no se merece él ni los católicos que hay en España. Entonces, para mí sería lo mejor es tirarlo y hacer ahí un parque, por ejemplo, con barbacoas, unas mesitas ahí para sentarse, yo qué sé, diversión y todas esas cosas. ¿Montamos una catedral entonces, por ejemplo? No montamos nada. No sé cuándo, pero yo lo quitaría. No sé qué haría con él. A lo mejor, no sé, una piscina, un parque de golf, a mí me gusta mucho el golf o el tenis, no sé. Un parque, un bosque, pues para todas aquellas personas que aman la libertad, la paz, la justicia. Un monumento a la reconciliación de las dos Españas que aún dicen que está vigente, pues sería una gran idea. Pues eso, yo qué sé, tiré para abajo, que no sirve para nada. Que lo único que pido es que no lo saquen, que le dejen donde está y que no formen estos laberintos que está formando esta gente con un muerto de hace ya tantos años. Que se quede como está, cementerio y ya está. A Franco lo pusieron ahí, él no tenía intención de estar allí, pero lo colocaron una vez muerto que no podía protestar. Si lleva allí un montón de años, que lo dejen allí descansar, que no le hace mal a nadie, ya está. Oye, esto lo te dije sacar, ¿eh? ¿En qué programa vais a sacarlo? Dinamitarlo y eso, pues es un poco animalada, pero se debe de reconvertir de alguna manera. Yo lo que pienso es que debería ser un monumento a la conciliación. Que se convirtiera en un acto de homenaje a las personas que se murieron allí, que fueron los que lo construyeron y que en vez de ser un acto de homenaje al dictador, sino que sean las víctimas que realmente murieron en ese sitio. Necesita estar para abajo, tirarse, que se caiga. Demolirlo. Totalmente. Yo creo que esa es parte de nuestra historia y tenemos que conservarla, sea para lo bien y para lo malo. El resumen sería, por favor, quietecitos. Ay, qué bien, pues ya está, que lo tiren y que lo hagan eso. Bueno. Elimina, muchas gracias, que tengáis buena tarde. Chao. Chao.